Hemos tenido la suerte de nacer en una tierra bastante extraña y esa suerte quizá hace que nosotros seamos hermanos Mi hermano, Ulises Hermosa Luego tenemos, Jamiro de la Ser Nuestro ampollista y contralto, como decía, Gastón Vargas Primera voz, Elmer Hermosa Gracias, con mucho agrado voy a presentar ahora al director del grupo, Gonzalo Hermosa Que entre montañas y valles he nacido Me acunaron los guayos en su encanto Vi florecer mi tierra en mi charango también Vi crecer las ampollas con el viento Quiero contarte hoy mi triste pena La soledad que hoy llevo en mi alma Quiero contarte de tristes desengaños De ilusiones y de sueños que he vivido Entre montañas y valles he nacido Me acunaron los guayos en su encanto Y amplorecer mi tierra en su encanto Y crecer las ampollas con el viento Quay, 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 quay Guay, 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 guay Guay, 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 guay Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que hoy llevo en mi alma Voy a contarte de tristes, de desengaños De ilusiones y de sueños que he vivido Entre montañas, valles, renacidos Me acuraron los sueños en su encanto Y a florecer mi tierra en su charanco Y crecer las ampollas con el bien Guay, 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 guay Guay, guay, guay Guay, guay, guay Guay, guay, guay Oye yaya ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Ay yo no quiero saber de tu olvido Ay no quisiera saber de tu olvido ¿Acaso piensas que no estoy contigo? Deja tu orgullo y ándate conmigo Ay yo no quiero saber de tu olvido Ay no quisiera saber de tu olvido ¿Acaso piensas que no estoy contigo? Deja tu orgullo y ándate conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! Música Quiero tenerte siempre aquí a mi lado No dejes nunca que tu amor me va Porque sin ti vivir no podría Segres a mí por del alma mía Quiero tenerte siempre aquí a mi lado No dejes nunca que tu amor me va Porque sin ti vivir no podría Porque sin ti vivir no podría Segres a mí por del alma mía ¡Gracias! Música 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 Niña de las trenzas negras Niña de la soledad Morena piel de montañas y pueblos perdidos Música 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 Niña de las trenzas negras Niña de la soledad Música Morena piel de montañas y pueblos perdidos Música Luz del fogón que lleva Fuego de amor que se oiga Música Y el cielo de tu mirada Tiene sonrisas de sol Música Y tus manitas morenas caricias de tierra Música ¿Quién peinará tus trenzas? ¿Quién velará tus sueños? Música Mujer, ciudad, tus penas se irá Al despertar en tu vida el amor Y mil secretos la vida brindará Muchos que el tiempo guardar Cuentan que entre los maizales Su campo se oye al pasar Y por montañas y cerros Se llevan los vientos Cierto canto de esperanza Llevas ternura de madre Mujercita, tus penas se irán Al despertar en tu vida el amor Y mil secretos la vida brindan Muchos que el tiempo guardar Mujercita, tus penas se irán Mujercita, tus penas se irán Esta vez queremos tocar un tema de Zamino Que se inspiró en los hombres Que tocaban los toyos O esos zampollas gigantes que tenemos en el grupo Y lo ha llamado así simplemente Por Osunas Mujercita, tus penas se irán Música 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 Realmente los cantores, poetas, músicos, hablamos desde el alma de nuestro pueblo porque justamente representamos esto. Música 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 Recordando este amor, el tiempo no puede gozar, solo estará recordando este amor, el tiempo no puede gozar. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor, la recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor, llorando estará recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor, solo estará recordando este amor, el tiempo no puede gozar. Solo estará recordando este amor, el tiempo no puede gozar. La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor, la recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor. Llorando estará recordando el rencor, que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el rencor, que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el rencor, que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el rencor. Llorando estará recordando el rencor, que un día no supo cuidar. Llorando estará recordando el rencor, que un día no supo cuidar. Siempre de adorarte tiernamente eres el milagro de este amor No podré alejarte de mi mente, te llevo prendida el corazón Si tu amor llegó a mi vida, hará ser feliz mis días y el mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida, hará ser feliz mis días y el mundo que he formado para ti Sin tu amor la vida está perdida, doy consuelo en mi desventura Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión Siempre he de adorarte tiernamente Eres el milagro de este amor No podré alejarte de mi mente Te llevo prendida al corazón Si tu amor llegó a mi vida Para hacer feliz mis días El mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida Para hacer feliz mis días El mundo que he formado para ti Sin tu amor la vida está perdida Doy consuelo en mi desventura Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Queremos dedicar este tema que dice Por un mundo nuevo ¡Gracias! 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 Queremos mejorar el mundo en que vamos a habitar, vamos nuestra vida empieza aquí, y nos aguarda el porvenir, juntos por la tierra buscaremos un lugar, el lugar donde tornemos nuestro hogar, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar, vamos nuestra vida empieza aquí, y nos aguarda el porvenir, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar, vamos nuestra vida empieza aquí, Juntos por la tierra buscaremos un lugar, el lugar donde tornemos nuestro hogar, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar, vamos nuestra vida empieza aquí, y nos aguarda el porvenir, Mientras sonríes y me abrazas con amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue un día en que volando vivía que no pudo cantar porque los hombres le salieron a cazar. Y él, y él voló, voló con ligereza perseguido, escapando de la humana fiereza. Entonces supo de odios, de pasiones, de bajeza, lloró de tristeza. Aprendió, aprendió a madurar. Escapando así vivía en un mundo hostil que una vida triste le imponía. Hasta que llegó el día en que lejos de cantar, entonces, fue entonces que aprendió a cesar. ¡Gracias! Amor, vuelve, vuelve por Dios, amor. Te esperaré siempre mi vida es triste sin ti. Te esperaré siempre mi vida es triste sin ti. Mi vida es triste, solo pensando en ti. Vuelve por Dios, vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti. Vuelve por Dios, vuelve por Dios, vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti. Fuiste razón de mis días, hoy solo desconsolado. Qué triste ha de ser mañana, si no te veo a mi lado. Fuiste razón de mis días, hoy solo desconsolado. Qué triste ha de ser mañana, si no te veo a mi lado. Vivía triste, solo pensando en ti. Vuelve por Dios, vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti. Vuelve por Dios, vuelve, no me resigno sin ti. Fuiste razón de mis días, hoy solo desconsolado. Qué triste ha de ser mañana, si no te veo a mi lado. Fuiste razón de mis días, hoy solo desconsolado. Qué triste ha de ser mañana, si no te veo a mi lado. ¿Valve por Dios? Gracias por ver el video. 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 Gracias.